Hola, muy buenas a todos. Hoy tengo conmigo los nuevos Focal Clear Profesional, un auricular muy interesante si estás buscando la mayor definición de sonido para tus tareas profesionales. Como podéis ver, vienen embalados en una caja muy robusta que va a proteger el auricular perfectamente de golpes y dentro nos va a llevar de accesorios, la funda de transporte, dos pares de almohadillas de recambio, además de las que ya lleva puestas, así como un cable en espiral y otro más corto para usar con nuestros dispositivos portátiles. Como podéis ver, el diseño es muy bonito, muy elegante. Como podéis ver, está hecho en colores rojo y negro y está totalmente construido en metal. Es un diseño muy robusto, le podemos hacer incluso ciertas perrerías y aguanta muy bien. Y lo que es la parte que contacta con nuestra cara está hecha en tipo alcántara, las almohadillas e incluso la diadema también, lo cual va a ser un material muy cómodo para su uso en largas sesiones, además de transpirar muy bien. Y sí que es verdad que aunque el peso son unos 450 gramos, que es un auricular tirando a pesado, luego cuando te lo pones en la cabeza no lo es tanto y se puede llevar bastante bien durante muchas horas. Y para que veáis cómo queda la cabeza, me lo voy a poner. La verdad es que se acopla perfectamente al contorno y la comodidad es bastante buena, tanto en el peso que soporta la diadema como en el que soporta nuestra propia cara en tema de las almohadillas. En cuanto a los accesos incluidos con nuestro focal clear profesional, tenemos primero un cable de 1,2 metros que lleva conector 3,5 mono a las copas y acabado en conector de 3,5 milímetros que será el indicado para usar con nuestros dispositivos portátiles, nuestro reproductor, nuestro móvil. Además de esto tenemos también incluido un adaptador de 3,5 o 6,3 milímetros que va roscado, como veis encaja muy bien, se queda muy fijo. Luego tenemos también cable de 5 metros en espiral que será el indicado para usar con nuestra mesa de mezclas o un sistema estacionario y nos va a permitir movernos con total libertad. Cuando estemos cerca del aparato estará recogido y a medida que nos vayamos alejando nos va a dar más longitud. Luego también incluidas tenemos un par de almohadillas, ya que está indicado este auricular para su uso profesional, así que el desgaste durante sesiones muy largas va a ser mayor, con lo cual el focal ya nos incluye las almohadillas de recambio, lo cual está muy bien. Y también tendremos una funda muy práctica, tanto para guardarlos como para transportarlos. Lleva también un hueco para nuestros auriculares, para que quede todo bien encajado y en este hueco central es donde irían los cables. Luego también tenemos una gamuza para su limpieza. Su perfil de sonido la verdad es que es muy equilibrado, tenemos unos agudos tirando a relajados, unos medios muy buenos, muy definidos, muy cercanos y un grave que está presente pero no emborrón al resto de frecuencias. Con esto la verdad es que podemos escucharlo con cualquier género musical y nos va a dar un resultado muy bueno. Sí que es verdad que respecto al clear se nota mayor reaz en agudos, lo cual nos va a venir bien para tener una mejor escena y más definición en cosas tipo platillos, tipo violines, pero vamos a perder un poquito en grave. Entonces sí que es verdad que con temas con más impacto en grave, como podría ser la electrónica, como podría ser el hip hop, sí que es verdad que recomendamos más los ilial porque tienen más pegada en grave, son más dinámicos en este aspecto. En comparación con su hermano, el clear normal, sí que es verdad que hemos notado que el sonido es prácticamente al 99% igual, con lo cual os recomendaría la compra de estos clear profesional si os gusta más su acabado, es decir, si os gusta más el tono negro y rojo de las almohadillas en vez del gris suave que tienen los clear, o también si lo vais a utilizar para su uso profesional ya que los accesorios están más indicados para ello, tenéis el cable en espiral, tenéis unas almohadillas extras incluidas, con lo cual si lo usáis muchas horas y sufren un desgaste más acelerado vais a tener un recambio disponible siempre para poder utilizar. Lo que más me ha gustado de estos focal clear profesional es que aunque es un auricular de un perfil tirando a neutro para masterización, edición y otro tipo de tareas, sí que es verdad que en tema de agudos es muy relajado, lo cual lo vuelve muy agradable, se puede escuchar durante muchas horas sin fatiga, los medios están muy logrados, muy adelantados, bastante cálidos y el grave, aunque no es algo que retumbe mucho y que tenga mucho impacto, sí que está cuando se le necesita, con lo cual es muy compatible con muchos tipos de géneros diferentes, lo puedes escuchar tanto con pop como con rock, incluso con clásica y bandas sonoras perfectamente, lo cual lo convierte en un auricular muy todoterreno y la verdad es que yo personalmente he disfrutado mucho durante su escucha. Lo que sí que me ha parecido que se podría mejorar un poquito en estos focal clear profesional es aligerarlos un poco más de peso, sí que es verdad que aunque es un auricular muy cómodo y que viene muy bien acolchado, en la parte alta de la coronilla se nota un poquito su peso, luego también los accesorios están enfocados en una gama profesional, con lo cual el cable balanceado XLR que puede tener su hermano el clear, en este caso no lo vamos a tener, con lo cual hay que tener claro si nuestro uso de estos auriculares va a ser más en un ámbito profesional o en un ámbito de uso en casa. Si va a ser un ámbito de uso en casa, recomendamos los clear normal por los accesorios, si es un ámbito más profesional sí que nos van a venir bien las almohadillas extra o incluso el cable en espiral, con lo cual es mejor de opción optar por esto al clear professional. Pues nada, hasta aquí la review del nuevo FOC al clear professional, muchas gracias por seguirnos, si os ha gustado el vídeo darle a like y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!